El Observatorio de Mensajes Periodísticos nace en el año 2008. Su objetivo es fundamentalmente ser un laboratorio de análisis de los mensajes que aparecen en los medios de comunicación, principalmente escritos. Entre ellos destacan el estudio sobre el 11M, sobre el impacto de los atentados del 11M en la prensa en España, estudios sobre la presencia de la mujer en los medios de comunicación y el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo periodístico. A partir de ahí, nuestro análisis de los mensajes pasa por distintas fases. Creemos que es muy importante, de cara a la opinión pública, saber qué es lo que se dice, cómo se dice y quién está detrás de quién lo dice. Por eso, el Observatorio de Mensajes Periodísticos lo que persigue fundamentalmente es poner en alerta a la opinión pública en torno a lo que se está transmitiendo dentro de los medios de comunicación. Yo quiero destacar uno especialmente sensible, que fue la investigación que hicimos en torno a cómo habían tratado los medios de comunicación impresos el juicio por los atentados del 11M del año 2004 en Madrid. Una vez que se ponen estos atentados, dos periódicos de gran tirada, el diario El País y el diario El Mundo, obtienen líneas editoriales distintas en torno a la autoría y a las consecuencias. A partir de ahí, cuando en el año 2007 se celebra el juicio, estos periódicos siguen apostando por su línea editorial a través de las primeras páginas. Esta investigación fue presentada en el Congreso Internacional de Presa Especializada de Guadalajara del año 2008 y sus conclusiones tuvieron importante relevancia en el mundo de la comunicación, puesto que los periódicos siguieron con su línea editorial más allá de la sentencia que condenó a los presuntos participantes en el atentado del 11 de marzo. A partir de ahí, el Observatorio de Mensajes Periodísticos no cambia su línea de investigación y continúa haciéndose eco de aquellas informaciones que son de candente actualidad. Muestra de ello es la investigación que se hizo posteriormente sobre la imagen de la mujer en los periódicos españoles a propósito de todas esas noticias que están vinculando la información de la mujer con la violencia de género o con sucesos. La investigación sobre la imagen de la mujer fue también una de las investigaciones más relevantes que el Observatorio ha desarrollado en su carrera investigadora. La investigación lleva por título la presencia e imagen de la mujer en las primeras páginas de los diarios españoles y trata de analizar la representación social y roles que tiene la mujer a través de las páginas de los periódicos y su papel en sociedad. Trata de determinar la influencia que tiene la prensa en la opinión pública sobre la imagen de la mujer en cualquier ámbito en el que aparece representado. En el trabajo de campo se refiere a un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo en el que analizamos las noticias aparecidas en primera página durante los tres primeros meses de 2009. Este análisis se desarrolla en diferentes cabeceras españolas y la selección responde a una muestra lo más representativa y representativa posible. La selección de las cabeceras viene determinada por la difusión, según datos de la OJD, el número de electores, por ejemplar, según datos del EGM, su distribución, ya sea nacional, provincial, regional o local y además las comunidades autónomas donde estos periódicos desarrollan su actividad. Dicho esto, decidimos elegir dos cabeceras nacionales, siete provinciales o regionales y uno de prensa gratuita. El análisis se desarrolló sobre todas las noticias que ocupaban la primera página de estos diarios atendiendo a la temática en función de unos descritores previamente seleccionados en los cuales veíamos si la mujer tenía un carácter protagonista o no y su vinculación con otros actores sociales. Además, también se analizó la importancia de la noticia en la página, si ocupaba posiciones centrales, superior o faldón, la extensión respecto al número de columnas y además también si iba acompañada o no de tratamiento gráfico. La difusión de resultados alcanzó una repercusión notable y cabe destacar la publicación de dos artículos, uno en una revista científica, Comunicación y Hombre, de la Universidad Francisco de Vitoria y otro en la revista Cuadernos de Periodistas, editada por la Asociación de la Prensa de Madrid. Este ambicioso proyecto no solo tiene el interés de analizar el papel del periodista, tiene otros pasos que estamos continuando, que pretendemos analizar las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la noticia, desde el punto de vista de los públicos y queremos lanzar una nueva propuesta sobre el papel del periodista y cómo afectan las nuevas tecnologías. En primer lugar, se analizó la figura del periodista, se estudió exactamente qué es un periodista, hicimos una encuesta a más de 500 profesionales, una encuesta cualitativa y cuantitativa, en la que conseguimos resultados muy esclarecedores sobre el papel del periodista y sus efectos con las nuevas tecnologías y también hicimos un estudio que posteriormente fue publicado y fue defendido en una comunicación en un congreso sobre estas nuevas tecnologías que afectaban al papel del periodismo. Destacamos estas tres investigaciones porque creemos que son las que han tenido más impacto hacia el exterior y creemos que pueden aportar mayor interés. Entre todo el resto de investigaciones que hemos realizado, siempre ha habido un interés importante en destacar aquellas cuestiones que en el ámbito del estudio de las ciencias de la comunicación ayudan a la propia investigación en la universidad, a la propia Universidad Francisco de Vitoria y en el ámbito del periodismo, a la sociedad a entender mejor los temas de la actualidad y poder aportar al mundo del conocimiento intelectual cuestiones relevantes que puedan hacernos avanzar. Creo que es un campo importante dentro de la investigación en las ciencias de la comunicación y esencialmente dentro del mundo del periodismo.